Y ya hay arrestos en el caso de la mujer cuyo cuerpo apareció en un riachuelo en New Jersey envuelto en plástico y hundido con bloques. Su hija de 14 años y un amigo suyo de 19 ahora enfrentan cargos por asesinato y encubrimiento. De acuerdo a la fiscalía, la joven llegó de visita a la casa de la mujer y luego con la ayuda de su propia hija tiraron el cuerpo en el riachuelo de un parque por motivos que aún se investigan. Gracias.